Buenas amigos, seguro muchos alguna vez se habrán preguntado que tan fuerte es Jessica Cruz de Dizzy Superhero Heroes. En esta nueva sección del canal me encargaré de investigar y analizar las hazañas de las chicas para ver a que nivel están, y de paso compartirlo con ustedes para así poder debatir sobre estos temas, la verdad esta serie me encantará hacerla, sobre todo que así también nos sacaríamos algunas dudas, y para el video de hoy analizaremos a que escala de nivel llegaría Jessica Cruz en su serie, pero bueno dejaré de enredarme y empezaré con el video. En fuerza Jessica demostró, poder levantar un faro de luz con sus manos de energía, y eso que los faros tiene un peso de 7,47 kg de peso, suficiente peso como para que mate a una persona normal si se le llega a caer encima, aunque en realidad no sabría decirles si lo que sostuvo Jessica era en realidad un faro, porque la verdad no se que sostuvo realmente, pero si ustedes saben que era lo que Jessica sostuvo, me encantaría que me lo digan en los comentarios para así poder saber, pero en mi caso supondré que era un faro lo que sostuvo, por esta hazaña podría darle a Jessica una fuerza sobrehumana alta, y en cuanto a sus poderes Jessica puede crear cualquier arma imaginaria hecha de energía aunque ella al ser pacifista prefiere usar sus ataques en forma defensiva que en ofensiva. Sobre su resistencia es bastante fácil explicarlo, Jessica pudo soportar los golpes de Kilowog que este le proporcionaba con su martillo de energía, y eso que los martillos tienen un peso de 7,26 kg, y de paso pudo soportar un rayo que le proporcionó Star Sapir y eso que toda esa energía estaba concentrada en un solo ataque, y los rayos pueden alcanzar hasta los 10 mil millones de julios de energía, fácilmente diría que Jessica debería tener una resistencia de nivel muro alto, ya que Kilowog y Star Sapir podrían ser capaces de destruir materiales sumamente resistentes como el acero o el concreto, igual supongo que si le quedaría la resistencia de nivel muro alto ya que está en sus dos enfrentamientos con Kilowog y Star Sapir demostró poder aguantar por unos 10 segundos los ataques de ambos. A pesar de que Jessica Cruz algunas veces parezca no ser inteligente, por el hecho de que esta al ser pacifista y querer resolver las cosas con el perdón, aún así ha demostrado poder engañar a Daxter y entretenerlo como por 10 segundos, también logró tomar desprevenido a Dexter cuando este se dirigía para atacarla enredándolo en un carcetín gigante, no sé si demostró otro apartado más de inteligencia aparte de estos dos, pero si ustedes saben que Jessica demostró algo más díganmelo, y en agilidad estoy en duda pero máximo sé que pudo cubrirse de los ataques de Karol los cuales venían a una velocidad parecida al de una bala, aparte de que estos tienen la fuerza para destruir el acero y el concreto, y en velocidad pudo seguirle el ritmo a Daxter, aunque se desconozca de qué raza de gato es Daxter, aún si se sabe que los gatos pueden moverse a una velocidad de 48 kilómetros por hora, esto entonces colocaría a Jessica a que ésta pueda moverse a 48 kilómetros por hora. Bien en el apartado de tratos extra, tenemos hazañas que Jessica demostró, mato a una planta invocando a un conejo de energía el cual se lo comió, mato a muchas plantas de un bosque, y adivinen que todas estas plantas tienen vida de parte de Poison Ivy, en ese caso a esas plantas los colocaría a un rango parecido al de los zombies o lo que serían más fuertes, ya que tampoco es que esas plantas es como que sean la gran cosa, sumándole a que solamente serían de nivel zombie avanzados pero no más de eso, y lo del aguante puedo decir que es bastante buena al ésta haber podido soportar ataques sumamente fuertes. Vale no tengo nada más que decir, si me equivoqué en algo corríjanme en los comentarios, yo por mi parte ya hice mi trabajo, vale espero les haya gustado yo me estaré despidiendo, eso si me iré pero les dejaré esto antes de irme.